Hoy venimos delante del Señor para darle las gracias por un nuevo día, por su misericordia y su fidelidad. Solo tú eres salvo. Hoy venimos ante ti, Jesús, en adoración. Nacimos para amarte a ti por la eternidad. Venimos ante ti, Jesús, en adoración. Nacimos para amarte a ti por la eternidad. Y nos unimos al cielo con un canto de amor, exaltando por siempre al que nos redimió. Cantando santo, santo, tú eres digno, digno. Generaciones cantarán de tu heredad. Deseamos ver tu trono aquí. Ven a reinar, ven a reinar. Y nos unimos al cielo en un canto de amor, exaltando por siempre al que nos redimió. Cantando santo, 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 tú eres digno, digno. Cantando santo, santo, tú eres digno, digno. Cantando santo, 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 tú eres digno, digno. Cantando santo, santo, tú eres digno, digno. Tu nombre anunciaremos y lo declararemos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno Todos te adorarán, por siempre reinarán Tú nos recataremos y lo anunciaremos Naciones oirán y lo declararán Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno Todos te adorarán, por siempre reinarán Santo, Santo, Tú eres signo, digno cantando Santo, Santo, Tú eres signo, digno cantando Santo, 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 Tú eres signo, digno cantando Santo, Santo, Tú eres signo, digno cantando Tú nos recataremos y lo declararán Naciones oirán y lo declararán Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno Todos te adorarán, por siempre reinarán Tú nos recataremos y lo anunciaremos Naciones oirán y lo declararán Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno Todos te adorarán, por siempre reinarán